Su amor me regalaron No tuve a él y tuve a otros Y una ayer sentí en la boca cuando dijo a Dios Imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y hoy la dejé partir Nomás por no rogarle Y eso es así Hay los amores, hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a refugiar allá en la mesa del rincón Me llevan la botella y no me vean llorar Venga, José, tome una, tome una Venga, una botella está, José Bueno, la banda está que se toca y yo estoy que me bailo Y aquí hay tras...